Música 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 Con una gota de tu voz Y en el cielo de mi corazón Con el corazón de mi alma Abre el cielo de cada vez más Para vivir, respirar y ser feliz Y en el cielo es para mí Y en la parte de tu voz Tu voz de Dios Abre el cielo de mi alma Y en la luz de ella Y escribiendo la canción Me dice Con una gota de tu voz Y en el cielo de mi corazón Y en el cielo de cada vez más Con una gota de tu voz Y en el cielo de mi corazón Y en el cielo de cada vez más 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 Con la voz de tu voz, con la voz de tu voz En el cuerpo de tu corazón Con la voz de tu voz, con la voz de tu voz A ver el cielo de la voz Quiero que me entiendan todo lo que digo Quiero que me escuches en esta canción Todo lo que tengo, todo lo que digo Ya no vale nada, no tiene sentido Si no escucho el grito del dulce voz Te escucho y me siento sola si no estás conmigo Aunque vas frente a todos mis sentidos Como los victores de mi pensamiento Te amo con la vida entera, con el alma mía Segundo a segundo te amo día a día Con el cuerpo y el mundo de mi sentimiento Te amo con la voz Te amo con la voz Te amo con el miedo y el viento Contra el amigo que es mi madre de ti Gracias a la vida y a Dios que te tengo y te puedo dar que lo mejor de ti Te extraño y me siento solo si no estás contigo, porque no has sentido en todos mis sentidos Todos los rincones de mi pensamiento, te amo con la viejera y con el alma mía Segundo a segundo te amo día a día, con cada latino de tu sentimiento Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video